Hotel Hostalia presenta definitivo y pues tenemos todavía la promoción de enero se las recuerdo 10% de descuento en los desayunos adultos o niños, el que venga va a tener el 10% de descuento directamente en la cuenta, siempre y cuando digan obviamente que lo vieron aquí en Arriba Corazones eso es lo más importante porque esos descuentos solo los hago para ustedes nada más Arriba Corazones así es un aplauso eso nos da gusto, muy bien Tonia entonces ahí los esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía con los desayunos y después ya saben que comidas y cenas también hasta las 10 de la noche ¿Hasta las 10 de la noche comidas y cenas? ¿A qué horas inician las comidas? A partir de las 12 que se acaba el desayuno ya podrían pedir el menú de comida sin problema ¿Y las cenas de qué horas a qué horas? La verdad es que no hay ningún problema, como estamos abiertos todo el tiempo pueden ir a la hora que ustedes quieran obviamente sí desde las 12 que acaba el desayuno hasta las 10 de la noche eso me encanta, dinos ¿Qué más nos ofrece Hotel Hostalia? Claro, también tenemos nuestros salones para que puedan tener una reunión un evento, un bautizo 15 años, boda bueno, en fin, un cumpleaños simplemente una reunión con las amigas también lo podemos hacer ahí en los salones tiene una capacidad de hasta 200 personas así que nos podemos adaptar a cualquier necesidad que tengan y bueno, aparte las habitaciones como las que estamos viendo ahorita aquí en pantalla tenemos la habitación doble la triple y la suite creo, o me atrevo a decir que somos de los pocos hoteles en Guadalajara que tienen tres camas así es dentro de la habitación no es un catre a la gente se le hace raro, ¿eh? sí, sí, sí ¿Cómo que tiene tres camas Hotel Hostalia? sí, es triple y es inmensa es una habitación inmensa, sinceramente este, son tres camas de hecho es la que estamos viendo ahorita no es catre es un colchón o sea, colchón, colchón colchón, colchón con base sí, sí, sí es una cama individual sí, son dos queen y una individual caben hasta cinco personas y a lo mejor ahí podemos ver hasta un poquito más hasta un poquito más como la otra vez que vinieron de León Guanajuato exacto, sí lo podemos hacer sin problema y bueno, luego la suite para una sorpresa ándale al esposo al aniversario cumpleaños exacto porque esta tiene tina de hidromasaje entonces ahí se pueden relajar exacto para la noche de bodas mucha gente cuando se casan vienen a dormir ahí con nosotros así que y luego llevan tienen su desayuno integrado Buffet exacto al día siguiente solo bajan se relajan ya está todo preparado deciden que desayunar porque aparte es al gusto ya sabes que tenemos los guisos siempre siempre hay variación de guisos pero tenemos la fruta los huevos al gusto chilaquiles seguimos los domingos los fines de semana menudo y tortas ahogadas seguimos todavía los domingos sí, sí, sí tenemos las tortas ahogadas y el menudo vengan bien tempranito porque ese se acaba híjole, vuelan rapidísimo vuelan pero sí, todavía lo tenemos el día domingo que hay con nosotros este y recuerden que estamos abiertos en el restaurante de lunes a domingo todos los días ¿dónde estamos ubicados? claro, en Lázaro Cárdenas número 2780 Jardines del Bosque 3880-7250 para que nos marquen para alguna pregunta una cotización lo que necesiten sin problema ahí estamos para atenderlos sin compromiso sin compromiso exactamente y al correo también reservaciones arroba hostalehotel.com ahí estamos para atenderlos muy bien esto me encantó Sonia entonces seguimos con el 10% de descuento todo el mes de enero todo el mes de enero hasta el último día así es gracias Sonia gracias a ustedes saludos a todo su personal Sonia muy bien trabajan excelente vamos a eso adelante Hotel Hostalia Press